Gracias compañeros, muchísimas gracias. Nos encontramos aquí en el centro de la ciudad de Seattle, Washington. Una muy, muy hermosa ciudad. Y en este fin de semana del Día de la Independencia aquí en Estados Unidos, por su parte, la Selección Nacional continúa con sus actividades. Ya está en el avión, está yendo derechito hacia la capital de la nación, hacia Washington DC, para continuar con su concentración hacia el partido, el partido que todos estamos esperando, que es contra la Selección Nacional de México. Estas fueron las actividades de la Selección Nacional de Estados Unidos el día de hoy. Mientras la ciudad de Seattle, Washington, celebraba el aniversario número 233, la independencia de los Estados Unidos, los pupilos de Bob Bradley continúan con su último día de concentración en esta ciudad del noreste de los Estados Unidos. La confianza de ser subcampeones de la Copa Confederaciones tras verse cara a cara contra los mejores del mundo, sienten que será vital para enfrentar a México. Es definitivamente una buena experiencia, para jugar con los mejores equipos del mundo y solo puedes obtener mejor de eso. Y espero que aprendamos de los negativos en el juego. Ellos no necesitan compararse con nadie, ¿saben quién son? Para mí, es solo que estamos tratando de ganar equipos, no estamos realmente tratando de comparar nosotros mismos con México, y estamos muy confiados. Y no permitirán que se les escape, una vez más, otra victoria de las manos. ¿Y su predicción? Como Davis, son ellos, seguros pero humildes. Y todos, absolutamente todos, con la firme determinación de ganarle a México. La selección nacional de los Estados Unidos vuela en este momento a la capital de la Unión Americana, donde continuarán su concentración hasta el próximo jueves, cuando viajen de Washington D.C. a Boston, Massachusetts. Así es, compañeros, la selección nacional de Estados Unidos ya va en camino a la capital de la nación. Nosotros nos encontramos aquí al pie en el centro de la ciudad de Seattle, Washington, a más de 250 metros sobre el centro, en esta estampa preciosa que es el Space Needle. Nosotros nos vamos al aeropuerto porque con eso es que es fin de semana feriado, la seguridad se pone muy pesada y vamos a culminar con esta cobertura total, íntima a infiltrar al enemigo íntimo, la selección nacional de Estados Unidos, de aquí hasta su partido contra la selección nacional de México. Esto es mi reporte de la ciudad de Seattle, Washington. Regresamos con mucho gusto a la Ciudad de México. Gracias, compañeros, que pasen muy buenos días. Gracias.